Nintendo Switch es una de las consolas más vendidas de la historia gracias a dos factores que la diferencian del resto de sistemas, su formato híbrido y su gran catálogo de videojuegos exclusivos y multiplataforma. Como no podía ser de otra manera, los títulos más vendidos y populares de Switch son Pokémon Espada y Escudo, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild y Animal Crossing New Horizons, entre otros tantos juegos que solamente pueden jugarse en esta plataforma. No obstante, si dejamos a un lado las superproducciones, es posible encontrar diamantes en bruto que por algún motivo han pasado desapercibidos. Es por ello que se nos ha ocurrido la idea de recopilar en un mismo reportaje un total de 10 joyas ocultas del catálogo de Switch que casi ningún jugador conoce. Tened en cuenta que las obras que aparecen en este reportaje no están ordenadas siguiendo un criterio en concreto, además de que la mayoría de ellas también están disponibles en otros sistemas, aunque recomendamos su versión para Nintendo Switch puesto que la portabilidad nos parece un factor determinante. Arrancamos el listado de joyas ocultas del catálogo de Switch con The House in Fata Morgana, concretamente la versión conocida como Dreams of the Revenance Edition. Esta novela visual está enfocada como un cuento gótico y tan solo se encuentra por detrás de Breath of the Wild y Super Mario Odyssey si revisamos el ranking de los juegos mejor valorados de la consola en Metacritic. Curiosamente, a pesar de su calidad en materia de historia y personajes, es un título que pasó bastante desapercibido cuando se puso a ventaja por 2021. La historia de misterio y suspense de The House in Fata Morgana se desarrolla en una mansión maldita y su peculiaridad más destacable es que en su conjunto la trama abarca casi un milenio. En su momento fue catalogado como una de las aventuras gráficas mejor escritas de la historia y se anabó el como trata algunos temas como la naturaleza humana o la locura. Así que si sois fans del género y aún no habéis tenido la oportunidad de probarlo, os recomendamos que le echéis un vistazo ya que seguro que no os va a defraudar. Cuando Tiny King se mostró por primera vez al mundo, no fueron pocos los que señalaron su parecido con la saga Pikmin de Nintendo, sobre todo porque su mecánica principal gira en torno a la idea de manejar a un ejército de criaturas diminutas conocidas como Tiny Kings para crear escaleras, puentes y resolver algunos sencillos puzzles. Sin embargo, cuando el título se puso a la venta a finales de agosto de este mismo año, nos llevamos una grata sorpresa al darnos cuenta de que es mucho más que un clon independiente de Pikmin. Tiny King rebosa personalidad por los cuatro costados y cuenta con una dirección artística formidable que combina elementos en 2D y 3D. Además, a diferencia de la citada saga de Nintendo, el juego tiene un énfasis mucho mayor en las secciones de plataformas y en la exploración por unos escenarios excelentemente diseñados y repletos de secretos por descubrir, todo ello respaldado por un control muy cómodo al que pocas pegas se le pueden poner. Si esperáis con ansias el lanzamiento de Pikmin 4, cuyo estreno está previsto para 2023, Tiny King es una alternativa más que recomendable. El caso de Greenstone es algo peculiar, y es que estamos hablando de un juego que se puso a la venta originalmente como un exclusivo de Apple Arcade, pero que a posteriori también se lanzó para el sistema de Nintendo. El título basa gran parte de su atractivo en ir encadenando pequeñas partidas rápidas que pueden llegar a mantenernos enganchados a la consola durante horas. En esencia, estamos ante un juego de puzles con un componente estratégico que se va haciendo más evidente a medida que avanzamos en los niveles. Otra de sus mayores bazas está en su rejugabilidad y en el coleccionismo, ya que es una obra pensada para aquellos que disfrutan de repetir sin descanso un nivel en específico para rascar la mejor puntuación posible. Si lo vuestro es la diversión inmediata y queréis un juegazo con muchas horas por un precio de risa, no se nos ocurre otro mejor título del estilo que recomendaros. Si hablamos de las mejores aventuras narrativas disponibles para Nintendo Switch, no podemos dejar fuera de la lista Asumir, una obra independiente ambientada en una pintora escaldía japonesa en la que encarnamos a una joven que da nombre al videojuego. La historia tiene como punto de partida el encuentro entre la protagonista y un pequeño espíritu que le promete que si completa una serie de tareas le concederá su mayor deseo, todo ello con la simple condición de que debe cumplirlas antes de que caiga la noche. A simple vista parece que estamos ante una aventura superficial e inocente, aunque a medida que progresamos nos damos cuenta de que toca temas mucho más profundos de lo que habríamos podido imaginar, incluyendo la gestión emocional por la pérdida de un ser querido, el sentimiento de soledad o los aspectos verdaderamente importantes de la vida. No solo es un título cargado de lecciones que nos hacen reflexionar una vez dejamos el mando a un lado, sino que además goza de una gran belleza visual y de un carisma intachable. En definitiva, Asumir es una aventura cargada de emoción y que no tiene dificultades para conquistar el corazón de cualquier jugador que se deje llevar por el viaje que propone. Entrando en el terreno de los RPG de acción, nos encontramos con Neuroboider, un alocado título que nos transporta a un mundo futurista en el que unos cerebros se proponen la tarea de acabar con la vida de robots malvados. Como podéis apreciar, la premisa de este juego con ligeros toques de roguelike es muy loca y no se toma para nada en serio, algo que se puede percibir también a los pocos minutos de juego. La acción de Neuroboider es salvajemente rápida y nos invita a convertir en chatarra decenas de robots enemigos mientras escuchamos de fondo una música electrónica potente y marchosa. Lo mejor de la propuesta reside en su modalidad multijugador en local, la cual nos permite unir fuerzas con hasta cuatro amigos para reventar de varias maneras posibles a los robots. Otro punto a destacar es que los escenarios, las armas y los enemigos se generan de forma procedural cada vez que resucitamos, por lo que no hay dos partidas iguales. Continuando con las experiencias multijugador, queremos destacar Killer Queen Black, un juego de plataformas arcade con una pequeña pizca de estrategia en el que ocho jugadores en modo local o en línea deben repartirse en dos grupos de cuatro para competir por la victoria. Más allá de su atractiva estética inspirada en la era de los 16 bits y de su banda sonora reministente a los años 80, Killer Queen Black destaca por los roles que nos permite adoptar para ganar las partidas. El componente estratégico reside en que nos veremos obligados a coordinarnos con nuestros compañeros para sacar el máximo jugo a las habilidades especiales de cada personaje. Aquellos que hayan escogido el rol de reina deben proteger los panales y las obreras haciendo uso de su capacidad de volar, mientras que las obreras deberán recoger vallas mientras luchan por convertirse en soldados para participar en la batalla empuñando mazas, espadas, escudos y hasta fusiles láser. En pocas palabras, Killer Queen Black es un título muy recomendable si os gustan los retos en compañía. Undermine es otro videojuego de acción roguelike al que deberíais echarle un vistazo a poco que os llame el género. En esta aventura nos ponemos en la piel de dos exploradores que investigan las profundidades de una serie de mazmorras en las que tienen que enfrentarse a imponentes jefes finales, rescatar a una serie de personajes y recolectar monedas de oro para mejorar sus características. La obra basa su principal atractivo en un bucle jugable que nos propone llegar lo más lejos posible en los calabozos y mejorar nuestras habilidades y equipamientos utilizando las monedas de oro que hayamos cogido antes de morir. Como veis, no es especialmente revolucionario ni propone nada que no podamos encontrar en otros juegos disponibles para el sistema como Dead Cells o Hades, aunque no deja de ser un título interesante ya que cuenta con una estética muy marcada y una temática muy diferente a la de los ejemplos que os hemos mencionado. Infernax es un imprescindible para cualquier amante de los Metroidvania de la vieja escuela por su jugabilidad clásica y su preciosa estética de 8 bits. Bajo su aparente falta de originalidad al ambientarse en un universo de fantasía en el que debemos enfrentarnos a criaturas como zombies, esqueletos y orcos en las mallas de un caballero medieval, encontramos un título que introduce algunas pinceladas de rol en forma de diferentes hechizos que son muy bienvenidas en una obra de este tipo. A las bondades que os hemos citado tenemos que sumar un diseño de niveles para quitarse el sombrero, además de una variedad más que notable de zonas con enemigos de lo más diversos, una dificultad que nos obligará a medir cada uno de nuestros movimientos y un control perfecto. Un título que emula a la perfección las sensaciones de las aventuras de antaño y que animamos a probar especialmente a los jugadores veteranos con ganas de revivir buenos momentos. Siguiendo con los Metroidvania no podemos dejar a un lado Time Spinner, una aventura en dos dimensiones fuertemente inspirada por las plataformas de acción de los 90. Si por algo destaca este título es por la originalidad de su propuesta, la cual nos invita a manejar a Lunais, una guardiana que tiene el poder de detener el tiempo para resolver acertijos y acabar con los enemigos de maneras muy creativas. Además, el título no nos pone las cosas fáciles cuando nos enfrentamos a unos jefes finales que nos exigen un dominio de todas las habilidades de Lunais. Por si esto no fuese suficiente, os agradará saber que cuenta con finales alternativos, un detalle que fomenta la rejugabilidad y que es posible disfrutarlo de principio a fin en compañía de un segundo jugador. Y cerramos el listado con Okinawa Rush, un llamativo juego de lucha de estilo retro que nos anima a ponernos en la piel de Hiro, Meilin o Shin, unos maestros de las artes marciales que luchan contra un clan conocido como Black Mantis. A pesar de que la historia principal nos propone combatir en escenarios en dos dimensiones con partes de plataformeo, el título cuenta con un modo arcade para aquellos que deseen centrarse en la acción pura y dura. Puede que la duración requerida para superar sus niveles se antoje algo escasa, aunque se nos invita a superarlos con cada uno de los luchadores para probar sus movimientos únicos. Asimismo, la jugabilidad es más compleja de lo que puede parecer a primera vista gracias a un armamento variado y a la posibilidad de bloquear los ataques enemigos. Y hasta aquí nuestra lista de joyas ocultas para Nintendo Switch que merecen ser conocidas por más jugadores. Al haber seleccionado solamente 10 videojuegos nos hemos dejado multitud de títulos por mencionar, así que os invitamos a destacar en la caja de comentarios otros juegos que son casi desconocidos que todos deberíamos, como mínimo, darles una oportunidad. ¡Gracias!